Desde el gobierno del cambio queremos reconocer y aprender de los saberes y quehaceres de los territorios para transformar la educación. Por eso celebramos en este 2023 el nacimiento del programa Poder Pedagógico Popular. Este programa cuenta con tres componentes para conectar con el corazón de la mente de las maestras y maestros. Primero está el componente de formación docente. En el 2023 lanzamos la convocatoria para 20 mil becas de posgrado y 5 mil becas de profesionalización docente. Hoy más de 44 mil docentes de todo el país participan de este proceso para que mejoren sus prácticas de aula. La primera cohorte iniciará en marzo de 2024. Además desde el programa Todos a Aprender se han acompañado a 52 mil 473 docentes específicamente en las áreas de matemáticas, lenguaje, educación crece y el desarrollo integral de la primera infancia. Para el 2024 queremos aumentar nuestra planta de tutores para avanzar en la formación integral. El segundo componente es procurar el bienestar laboral y dignificación de la labor docente. Para ello realizamos los Juegos Nacionales del Magisterio con la participación de 3 mil 852 docentes de los 32 departamentos del país. Así como realizamos el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio con más de 700 participantes. También acompañamos a los maestros con distinguidas estrategias de mujer maestra, atención en salud mental y acompañamiento en alertas tempranas, beneficiando a más de 11 mil docentes en todo el país. El último componente de este poder pedagógico es el reconocimiento de los saberes y fortalezas pedagógicas a través de más de 50 diálogos para construir política pública, 17 encuentros de educación ambiental para reconocer experiencias significativas y ayudar a la actualización de la política pública ambiental. Realizamos 12 encuentros regionales para construir la nueva política de formación docente. Participamos en 83 foros educativos territoriales y realizamos el Foro Educativo Nacional con más de mil asistentes en Bogotá. Actualmente continuamos con nuestros encuentros de diálogo territorial en todo el país para construir conjuntamente el plan sectorial y recoger insumos para la formulación del próximo plan decenal de educación. Colombia potencia de la vida.